y mañana cuando hicieron también de la segunda planta yo lo hice también con razón lo veo todo rajado papi ahí en la esquina con razón lo veo bien pero es que si con razón lo veo un poco medio rajado ya como que va a venir todo para acá necesito una media capita ya la vamos a arreglar ya vaya papi, vaya papi así me gusta papi entre con todos los poderes pues la que se siente como una gran tranquilidad y papa así al estar todos trabajando, ocupados se siente bien, diferente ajá, sí, necesidad de estar gritando están haciendo un gritadón ajá, se escucha como que fuera al mercado es cierto más la Corina que todavía está bien callada no platica casi, no cuenta nada es bien bonita la Corina perdón hija más que bien callada, son lástima que es bien calladita este Lulo no hacen bulla no hacen bulla va este Lulo usted Corecito, ¿cómo va con la chava Corecito? ah bien Corecito, usted sabe que tengo mucha conquista pero no logro atenderlos a todos ay Dios Corecito ay Dios, gracias Corecito ¿usted cómo se siente Corecito de ser parte de este proyecto? fíjate que esta cosa jamás la había hecho espere, me voy a hacer para allá porque no quiero que esté doblando la nuca ajá, dígame ¿por qué este, yo voy a hacer esto? ¿nunca? una ayuda social así nunca o sea que el año pasado no estuviste, pues para la lámina no, porque yo entré el año pasado, ¿cuándo es que fue? no, porque yo todavía estaba en el canal es cierto, va ah pues no, todavía no estabas cuando nosotros hicimos la ayuda yo estaba en el canal sí, yo sí estaba, papi si, cuando fuimos allá por, a los, ¿cómo se llama? chino ajá, chino ajá, o siri, todavía no estaba, papá no, yo no ajá, es cierto por eso se siente bonito estar aquí ajá, ser parte de una misión como esta es cierto Corecito porque imagínese imagínese que cuántas familias le va a ayudar esta vez a una sola comunidad es bonito cómo se sienten las personas que han ayudado para toda esta lámina para toda su persona es cierto yo necesito satisfecho gracias satisfacción ajá, es cierto porque así como Dios nos bendice a nosotros nosotros también podemos bendecir a otros ajá, y a veces nosotros no sabemos cómo la están pasando ellos imagínate que así en esta época de lluvia no, ya ven, ya te quiero saber que estamos en una cosa innecesaria cuando a muchas personas les hace falta que nada, dos dólares dos dólares sí aquí se ve todo el cual corazón que tienen las personas sí, es cierto aunque sea una Cora, lo que sea pero ahí se va comprando la lámina poco a poco va doña Jessica sí, doña Bessy qué raro siento que me digan doña va doña Jessica pero a usted ya le cabe el dedón el de doña, ¿por qué? a usted ya le cabe el dedón ya te cabe el dedón ya te cabe el dedón no, a ver le doña pues ah, le doña, sí, gordo yo creo que sí yo creo que sí no, no estoy bien ah y por qué andas comiendo limón ¿ah? por qué andas comiendo limón porque, no sé ya te van a empezar a salir otra vez las manchas de la vez pasada es que, es que a veces a vos también te he visto que a veces estamos en una tabla ah, y empieza con la sal es que es maña la que tengo es como, como maña, no sé maña vieja ajá pero, no más solo el ganas de comer limón ah, sí pero está bien mientras tanto tenemos que seguir con la trabajación uy, hola tía Yane lo siento, papá es que me cruzó ay lo siento, papá es que me cruzó cuidado con el perrito claro, don pai si es que uno hay que cambiar hay que hacer cambios para bien no para mal imagínense que así como la norma que la norma después de ser pobre ya pasó a ser doña norma doña como dijo la Jessica ya te cabe el dedón eso, papi así se hace, papi de un solo, ve todo el lance le puso ahí a la es cierto todo el lance le puso aquí que van haciendo ustedes van contando y después aquí van contando otra vez o sea que todo es parte de un proceso aquí la van ordenando y todo oh, eso sí está bien esto está bueno ajá miren Chocoyo cómo está miren Chocoyo ya tenés práctica, niño qué raro te pones porque te pones así porque te pones así ya como es que así estaba es que yo estaba poniendo la mano así estaba tú me vas ay no ya le van a cabal como no ve ya le van a ay que este papi hombre dos, tres, cuatro qué chivo vaya por ejemplo aquí don papi aquí van las docenas y aquí van las media docenas cuánto es de media docena ahorita llevan aquí aquí hay 47 docenas o en las medias ajá 47 docenas ah, docenas ochenta y o cien noventa y cuatro oh, medias oh es que se ve bastante se mira un montón si se mira ajá una estrellita si se mira bonito bien ordenadito bien los rollitos bien bonitos bien hechos imagínense y es de yo creo que es de buena calidad la verdad no sé mucho de láminas pero se mira que va bien miren aquí para que ustedes puedan observar y sin pensar que todo empezó como una batalla como una batalla de tiktok y ahora gracias a Dios nuevamente estamos para una nueva misión que ahora se trata de entregar láminas canastas canastas y una cama a cada familia de la comunidad de los almendras y saben que es lo más bonito lo más bonito que todos trabajamos en equipo y sabemos que cuando nosotros hacemos algo lo hacemos con todo el corazón eso es lo más importante y también por supuesto que gracias a todas las personas que han colaborado para esta misión que sabemos que aunque aún perdón aún con mucho sacrificio aún así teniendo sus deudas teniendo sus compromisos lo que sea emergencia lo que sea pero aún así aportaron para esta noble ayuda y de verdad Dios se los va a bendecir mucho se los va a multiplicar en grandemente porque saben que esto no va a ser para nosotros sino que esto va a ser para una familia que a lo mejor no tiene donde vivir si porque hay mucha gente que vive en los almendros pero prácticamente no tiene un techo no tiene nada de eso sino que apuro apuro corecito va que usted se acuerda cuando fuimos a los almendros que había familias que hasta solamente con aislos encerraban ahí para dormir y solo un cuadrito ajá un cuadrito es cierto es cierto y más ahorita como han de estar con estas lluvias todas a casita ajá cartones también y más ahorita como han de estar esas familias inundadas hasta de abajo porque ahí se pone feo cuando se sale como que la sella que pasa ahí ajá hasta se lava todo porque como ellos no tienen un solo nivel sino que ellos o sea como sea ajá como sea cuando pudimos a verlo de las camas a verificar todo eso ajá si se mira te da un poco así como nostalgia nostalgia como duermen ellos prácticamente un tablón el que ponen y una cobijita hasta ahí hay mucha gente también que se fabrica su cama pero así con puros palitos con puros palitos de las antiguas de unas tijeras que vi también pero igual siempre de los lados estaba toda roja ay Dios y lo malo de esas camas que con el tiempo se va pudriendo es cierto igual yo me encuentro también que a mi abuelo siempre le ha encantado esas camas y cuando a mi abuelo ya la lona ya se le está pudriendo él viene y él solito le cambia la lona así y ya está como nuevo otra vez pero ese ya no funciona ajá es cierto al ver esos casos allí donde uno dice que hay que conformarse con los que tienen siempre pedimos gustos siempre renegamos que no queremos esto nunca estamos bien con lo que estamos ni con lo que tenemos ni nada de eso así somos nosotros los mismos los humanos inconformistas exacto bueno mientras tanto tenemos que seguir trabajando así como la doña jessica como don sapo como lulo como la doña corina que está bien bien hablantina ahora hablo más fuerte es que si se mira como sabe como se mira así corina como que fuera una mujer embarazada porque ya la mujer embarazada así les he visto también criando ajá ya a las mujeres así criando que se ponen algodones así a los muertos también les he visto a los muertos que les ponen así va para que no le salga el líquido que le han puesto parece la insulina no sé como que se llama acá quien la mexicana ay dios muere en el baño paso ay dios hablando por teléfono como el tóxico que dice lulo que suena en el baño de la pasada dicen vaya que se acuerda que se acuerda que llevan la misma sangre dice adiós guarda y son familia pues lulo ay vieron lo que he hecho conmigo esa mujer ah porque lulo que te hizo lo contado que te hizo lulo no te lo he planchado que te hizo la mexicana pues me mandan de allá a buscarla ajá y en el baño yo sentí que estaba en el baño hablando por teléfono no oí que son nada ajá me dije que llevaron una piedra que destriparon los chiles ajá dije yo me pongo en el baño ajá pero se me faltó todavía por el brinco que había ay dios acaban de asustarla y ya me van a tomar siete espíritus ya para el susto es cierto bueno chicos mientras tanto vamos a seguir con la trabajación démosle que vamos bien así como la doña Jessica trabajadora con todos los ánimos de todo el mundo sí y iba a i iba a iba a